Música Hola, hola. Bueno, buenas noches querido Portu de mi corazón que te quiero tanto. Estar acá delante tuyo es estar casi en familia, porque grabaste a toda mi familia, a mi papá, a Hugo Díaz, a mi tío Domingo Cura. Así que es como si nos conociéramos. Bueno, es hermoso ver tu historia, haberla compartido en alguna pequeña medida y solamente estar a tu lado, a uno se le contagian un montón de cosas buenas. Así que nada, te vamos a cantar una cancioncita de la Folkis y después vamos a invitar a algunos amigos que también van a colaborar en este pequeño homenaje que todos te queremos rendir, porque sos enorme. Y estás, como han dicho muchos de mis compañeros que han hablado antes, no solamente tu legado es histórico por la importancia, porque el audio en la Argentina se llamaba antes y después del Portu, sino porque a todos nos has dejado una marca de amor enorme y estar al lado tuyo es contagioso, porque contagia tu felicidad y tu alegría por tu trabajo. Así que muchas gracias. Bueno, vamos. Cuando me acerco, te vas, me alejo, te quedas Cuando te busco, te escondes Cuando te olvido, regresas De día te rascas hasta borrarte el ombligo Mas cuando hay que cumplir, de noche ya estás dormido La media vuelta te da Vienes menos ronroneo que el gato de porcelana Ya no me va a enredar tu viejo billo de lana Ya no me dejo enrascar por nada Cuando me acerco, te vas, me alejo, te quedas Cuando me acerco, te vas, me alejo, te quedas Cuando te busco, te escondes Cuando te olvido, regresas No casas ratones aunque te pasen al lado Gato maula de salón, te falta mucho tejado La vuelta y media te doy Quieres comida, adelanta cuando te doy churracito Gato floro, te perdes este manjar exquisito Vas a tener que arañar, gatito Bueno y ahora te quiero dedicar esta samba de mi papá Que es tan emotiva y tan emocionante para mí Te la dedico con todo mi cariño Y quiero invitar a Peteco y a Franco Luciani ¡Vamos a las chicas! Un, dos, tres Que cuando me lleve la vida a la ruta del pan Y ella falte a cuidarme y no esté su consejo Y esa luz que la sangre sabe dar Abra un ser a mi espalda Con mi forma y con alas Y que ángel se llama y es mi bien Hijo también que sea ángel Invisible a todos y también a mí En que en aires de sombras Con un viento en el alma Me daría en su sabia la verdad Y así fue que seguro Eché rumbo a la vida Con la fuerza del ángel En mi andar Y después Con el tiempo me fui Por soles que van a la ansiedad Pero el ángel no estaba Lo perdí por la infancia De la escuela a la casa Tiempo ayer Soledad del intento De gritar por los sueños La verdad que en el hombre No se dio Cuando la luna Su viaje Me rompe las noches En un ángel de alcohol Me desangro en las mesas Y la luz de un amigo Es el ángel que guarda Mi dolor Y la calle me junta Con un ángel distinto Con un hombre cualquiera Como yo Él es saber Que la cosa Que quise de niño Era piel de ilusión Y que el ángel Y que el ángel camina Con los pies El cansancio Que se trepa la vida Por luchar Y aquí muere el relato De una madre Que un día Nos dio un ángel de guía Con su amor Y después Con el tiempo Me fui Por soles Que van a la ansiedad Pero el ángel Lo perdí Por la infancia De la escuela A la casa Tiempo ayer Soledad Del intento De gritar Con los sueños La verdad Que en el hombre Te amamos Con todo nuestro corazón No se dio No se dio Bueno, viene del samba la cosa. Dos cositas antes de cantar. He hablado con Hugo Casas recién y se lamentaba mucho porque no se había enterado de este homenaje y me pidió que te dé un abrazo, un beso y que te diga que te ama también como todos nosotros, portugués, el querido Hugo Casas. Y voy a cantar una samba que la grabé con voz en guión y con Homerito, con mi hijo, ¿te acuerdas? Chiquitito. Vengo de un mundo marrón de la unión de la luna y el sol Yo vengo de un encuentro ancestral Soy la chispa de un sueño de amor Yo vengo de un encuentro ancestral Soy la chispa de un sueño de amor Ellos me dieron la luz Y alumbraron también mi hermandad Calmando con ternura el dolor Que dejaba la ausencia del paz En la mirada de mi viejo Brilla mi infancia feliz Yo sé que alguna vez perderé El camino para regresar Entonces solo un hombre seré Aquel niño con ellos se irá Es una historia de amor Con tormenta de la luz Con tormenta de miel y de sal Con sombras que lastiman la piel Y con flores que da la humildad Con sombras que lastiman la piel Y con flores que da la humildad ¿Cómo puedo agradecer A la vida el deseo de mí Que se haya imaginado mi ser Y el encuentro que me hizo vivir En la mirada de mi viejo Brilla mi infancia feliz Yo sé que alguna vez perderé El camino para regresar Entonces solo un hombre seré Aquel niño con ellos se irá En la mirada de mi viejo Bueno, buenas noches Quiero decirles que este sueño De AES Argentina AES es una asociación americana Que nació en el año 42 Y no tenía representación En América Latina Y bueno, hubo una cara dura Presente Que se apareció en una AES En Estados Unidos Y dijo yo me quiero llevar esto A mi país Y el sueño se cumplió Y se multiplicó Porque hubo un equipo de gente Maravillosa, amorosa Que se llama Andrés Mayo Que fue mi motor Me llamó un día Y me dijo Mar Quiero estar, quiero sumar Quiero hacer la página web Año 95 Desde ese día no paró No paró de hacer cosas No paró de creer en su profesión Tiene el estudio de máster Y el más importante de la Argentina Llegó a ser vicepresidente De AES América Latina Después que yo dejé el cargo Llegó a ser Y acá sí Les digo esto Desde lo más profundo De mi corazón Es un homenaje Hermoso Y un orgullo Para todos los argentinos AES Desde el año 1942 Años de su formación Jamás había tenido Un presidente de la asociación A nivel mundial Que fuera latinoamericano Siempre eran europeos O americanos Pero nunca un latinoamericano Finalmente lo tuvo Fue un argentino Y fue el ingeniero Andrés Mayo Y bueno Pero es lindo Que la gente conozca un poco Cómo nace todo esto Y felicitaciones Cana Ezequiel Ivo Bueno Toda la gente de Ramón Gallo Indio querido Toda la gente de AES Argentina Que continuó con este sueño Que era mío Y que ahora Gracias a todos Al esfuerzo de todos Nos pertenece Por tú Te queremos Mucho 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 Gracias Bueno Tenemos en el escenario A Nicolás Ledesma Y a Franco Luciani Nada menos Un aplauso Gigante Gracias Un aplauso Un aplauso ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 A ver si está abierto este. Portugués querido. Bueno. Viste que pianista tengo, ¿no? El señor Nicolás Ledesma. ¡Bien! Dijo que no quiere hablar y yo tampoco quiero hablar mucho porque no hay mucho que decir. Recién te voy a entrar y vos sos un tipo que, si cabe la palabra humildad, es un tipo como vos, de verdad. Entonces vos entrabas por ahí y estabas como... Yo leí un poco tu mente, uy, no, qué sé yo, me da... No, no, portugués, vos te mereces esto, ¿entendés? Esto es inevitable, nosotros tenemos que agradecerte. Yo, mi carrera en comparación a tantos queridos colegas, maestros, es relativamente corta, pero fue suficiente. Muchas participaciones, un disco, tantos encuentros. Así que te quería decir que, bueno, todos te agradecemos, no hay palabras para estas cosas, pero sí, unas gracias, es simple, es sincera y pretende devolver un poquito, como decía Santolalla, sos un tipo que sos parte de la cultura popular argentina y eso te lo agradecemos de corazón. ¡Gracias! 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 Yo me había olvidado de alguien que es muy importante para mí, porque es un amigo, un amigo hermano que ha venido de Tucumán para estar conmigo, que es un ser especial, porque nunca le voy a hacer una mala acción, son esos amigos impresionantes de mi época de músico. Se llama Hugo Horta y está con nosotros acá. También para Rubén Lobo, que está ahí y que lo quiero. Bueno, ya venís desde Tucumán para estar en esta situación con vos. Habla de calidad de amigo, ¿no? Qué barba, impresionante. Bueno, vamos a presentar después del espectacular mini concierto de Nicolás Ledesma y Franco Luciani. Franco se queda en el escenario porque sube Darío Halfin, sube también Oaki Castellani, perdón, siempre Ale Castellani, Oaki, y sube también... Mincho Garramone. Mincho Garramone, ahora sí. Aplausos. Muchas gracias. Bueno, un honor formar parte de este homenaje al Portu. Yo no tuve la suerte de trabajar con él hasta el momento, pero sí es una alegría compartir con todos estos colegas. Doy fe por muchos colegas de mi generación y por muchos técnicos y gente con la que trabajé de la importancia del Portu. Como decía Franco, un pedazo de nuestra música, así que es un verdadero honor compartir un par de mis canciones con el Portu y con todos los presentes y compartir con estos maestros. Así que muchas gracias, Andrés Mayo, por generar este encuentro tan lindo y esto que vas a escuchar ahora, Portu, sí que realmente es espontáneo y son mis canciones tocadas por primera vez con todos estos maestros. Así que, gracias. Gracias. Pienso que esta vez No me voy a culpar No quiero cantar Desencantos Aprendí A aceptar los desengaños Voy a abandonar Voy a abandonar La escena circular De trastabillar Y esconderme No me ves Esta vez Esta vez no estoy llorando Luz estelar Primavera Fugar Te llevas Te llevas De mi paz Nuestro amor Y la fe Quiero viajar Hacia el punto inicial A bucear A bucear Enlazar De otra historia Clásico final Clásico final Para otra proyección De un adicto a la fantasía Talibán Del dolor Del dolor Y la alegría De un adicto a la fantasía De un adicto a la fantasía De un adicto a la fantasía Luz estelar Luz estelar Primavera Fugaz Te llevas De mi paz Nuestro amor Y la fe Quiero llegar Hasta el punto final De otro cuento Para la memoria Voy a abandonar La escena circular Detrás tabillar Y esconderme No me ves Esta vez Esta vez No me ves Esta vez No estoy No me ves Esta vez No estoy llorando No me ves No me ves No me ves No me ves La humanidad Y después daremos paso A los maestros que siguen Que bueno Es un lujo Como decía Estar compartiendo Con todos ellos Ah, Micho me dijo que tengo que contar cuatro Un, dos, tres Sin saber qué pensar Se alejó Se alejó de su lugar Si caer de verdad Ayudar a esquivar La aflicción del hogar La traición de la ciudad Al dormir Al dormir De venir Un fulgor De realidad Se impone Por su fuerza De verdad Imprimen Plenamente Se letargo Residuar La noción La noción De escapar No nació De una mitad Repetir Sin reír Intentar Dilucidar Si la piel Logrará Dividir Multiplicar Al dormir De venir Un tifón De realidad Se impone Por su fuerza De verdad Imprimen Imprimen Plenamente Se letargo Residuar Levemente Vuelve a buscar Reflejos Que un buen día Brillarán Solo un tiempo Puede ayudar Puseando entre la estela De la sal De la sal Se impone Se impone Por su fuerza De verdad Imprimen Plenamente Se letargo Residuar Levemente Levemente Vuelve a buscar Reflejos Que un buen día Brillarán Solo un tiempo Puede ayudar Puseando entre la estela Puseando entre la estela De la sal 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 Gracias, Micho Barramone, Ale Castellani, Néstor Díaz. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Porque me hace fuerte un saque. Sí. Me acobardó La soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí La burla de la realidad y el corazón me suplicó Que te buscara y que te diera mi querer me lo pedía el corazón Y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya vez dos extraños Lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años Angustia de saber muertas a la ilusión y la fe perdón Si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal Como decía Horacio los recuerdos son así Lindos o amargos tanto da Quien no recuerda lo que amó de qué se acuerda Saben cruzar el mar de a pie y de un pañuelo o de un sabor en dos por tres Pueden sacar la vida entera con navajitas de alcanfor Le sacan punta al berretín de hacerte ver que vos pasás y que ellos quedan Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo Todo terminó que grave error volverte a ver Para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas al volver Urlándose de mil las horas De este muerto ayer Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos ya vez Dos extraños Lección Que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber Muertas a la ilusión Y la fe perdón Perdón si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal Gracias, te quiero por tu Increíble Guillermito Necesiste llorar a todos Están saludando ahí Pero bueno Gracias Genio total Y esto empieza a terminar Con otro grande Grandísimo Y su hijo Que ya es grande Desde chiquito El señor Luis Salinas Y Juan Salinas En la primera grabación Que le hago a Luis Solos de guitarra La mamá de Juan Lo traía Tenía dos meses En brazos Así Y ahora está A la par de De su padre Ahí Y los dos Qué lindo Yo te dije hoy Cuando te di Que todo es poco Todos los homenajes Que te hagan Es poco Porque Sos uno de los mejores Tipos que conocí En la vida Uno de los regalos Más grandes Que me dio Dios Además de mis hijos Conocerte Y tener la amistad Que tenemos Lo demás Ya te lo dijeron Todos Como Todo el sentimiento Que tiene Este encuentro Así que gracias Gracias por todo Vamos a tocar El primero Que Me grabaste Eso es un arreglo Que trajimos preparado Que trajimos de la amistad 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 Cuenta conmigo Por si tuvieras que encontrar algún motivo Si necesitas algo más que conformarte Si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte Aquí me tienes Siempre dispuesto A ver el mundo como tú ni lo imaginas Y si me quieres ver feliz y no te animas Cierra los ojos al aroma de olas rosas Mientras mi alma Te cuentan cosas Cosas que nunca te dijeron hasta ahora Si eres consciente de la gente que te adora De ser un poco la razón De esta canción Y si resulta Que no resulta Mi sistema de quererte Cuenta conmigo nada más Que para verte Y si tuvieras que dejarme No te ocupé Yo me podría acomodar sin molestarte En un rincón donde pudieras acordarte Y cuando el tiempo haya pasado Y cuando el tiempo haya pasado Y tengas ganas En esas ganas Me encontrarás Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Música Música No te ocupes Yo me podría acomodar Sin molestarte En un rincón donde pudieras Acordarte Que cuando el tiempo haya pasado Y tengas ganas En esas ganas Me encontrarás Cuenta conmigo Te quiero y te admiro Bueno Ese Ese fue el primer tema Que me grabó el maestro Y ahora vamos a tocar el último Que ya estaba Juan Él conoce a Juan desde que nació Y Arbita que está por ahí Música 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 Estos son los amigos que me dieron la música. Gracias. ¿Algo que quieras decir, corte? ¿Corte? ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que quieras agregar? Los amo. Los amo. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Muy cuidado con ese señor. Bueno, en nombre de AES a todos, muchísimas gracias por haber venido. Yo, personalmente, acá termina mi función en AES Argentina, después de 17 años, más o menos, y es un placer y un honor haber hecho esto entre todos y para vos y que haya sido para mí el último momento con AES, por lo menos formalmente. Así que gracias. Si alguien quiere decir, gracias Andrés, gracias, muchas gracias. A todos, a todos. Gracias. 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 Gracias.